Hay ciertas melodías que hemos escuchado e incluso tocado un montón de veces, por ejemplo Esta frasecita bien típica de un turn around the blues Es casi un cliché del estilo, creo que es interesante entonces entender este cliché para generar una variación De esta manera tenemos todas las ventajas de una frase con años de probada eficacia Y al mismo tiempo la novedad de estar tocando algo nuevo e incluso algo propio Podemos entonces entender el contexto armónico de esta frase que es el cliché Y a partir de eso generar una variación y de eso se trata este video Buenas, acá Pedro Velora, en la descripción del video si lo estás viendo en YouTube Está el link para descargar el pdf con los primeros ejemplos que veremos en este video Y si sos miembro del club podés descargar el pdf completo con todos los ejemplos que veremos en este video Y también podrás acceder a un video extra en el que vemos aún más detalles de esta cuestión Todo empieza por supuesto tocando esta melodía Esto sería claramente sobre un la séptima Y vuelve a un la séptima Si lo vemos armónicamente podríamos deducir que esto es séptima menor y raíz de un la séptima Que esto es tercera mayor y quinta de un re mayor Que esto es tercera menor y quinta justa de un re menor Y terminamos con la quinta justa y la raíz de un la Sabiendo ahora estos acordes podríamos por ejemplo tocarlos en tríadas Un ejemplo, uno de muchos por supuesto, sería tocar La mayor Re mayor Re menor Re menor Sigue siendo Pero tocado en tríodos Se escucha muy parecido, ¿cierto? Esa es la idea Teniendo las tríadas podemos generar una melodía a partir de esto En principio lo que está bueno es tocarlas en slalom A lo que me refiero es que una vaya para abajo Otra para arriba Otra para abajo Y otra para arriba Y si lo estamos tocando en corcheas nos queda un huequito en medio Necesitamos un cuarto pasajero que ayude a la tríada Una nota de paso, está bueno para eso Hemos llegado entonces al ejemplo 1A del PDF adjunto Tríada, nota de paso, tríada, nota de paso, tríada, nota de paso y tríada Pero claro, probablemente digas Hey, no estamos tocando un la séptima Estamos tocando un la mayor solamente ¿Cómo podemos hacer para tocar tríadas Pero al mismo tiempo que esté la nota sol La séptima menor De este la séptima mixolidio Démosle la bienvenida a la sobreimposición de tríadas En vez de tocar la tríada de la mayor Podemos tocar la tríada de mi menor Esta tríada está buenísima Porque funciona genial sobre este la séptima Sobre este la mixolidio Pero tiene la quinta justa La novena Y la séptima menor Entonces en el ejemplo 1B Hacemos lo mismo que en el ejemplo 1A Pero en vez de hacer Para ir al Re Podemos hacer Es casi lo mismo Pero ese comienzo Me parece que está buenísimo Porque tenemos la quinta La novena Y la séptima menor De la En el ejemplo 2A Tomamos esta misma armonía de siempre La mayor Re mayor Re menor Y la Pero generamos una melodía Que vaya para arriba Creo que está bueno La Re Lo mismo que antes La Nota de enlace Re Pero con esta nota de enlace Nos vamos a este Re menor Así que hasta ahí Está bueno, ¿no? La Enlace Re mayor Enlace Re menor Enlace Y gloriosas sextas de Larry Carlton El ejemplo 2B Es lo mismo que antes Pero en vez de usar La tríada mayor De la Usamos la tríada menor De mi Lo mismo que hacíamos antes Para tener la séptima menor Y, ya que estamos La novena Me gusta particularmente Ese final de De estas sextas Que se forman Entre la tercera mayor Y la raíz del La Y llevando un poco más lejos Esta idea de sextas Tenemos el ejemplo 3 En el ejemplo 3 Aprovechamos esta idea De pequeñas armonías Para hacer Principalmente Lo siguiente Esto sería Mi menor Que funciona sobre La séptima Re mayor Re menor Que es la misma forma Y hablando de la misma forma Esta forma es La mayor Re mayor Re menor La mayor Y para que estas estructuras Se amiguen Y no estén tan aisladas Lo que podemos hacer es Me encanta esa segunda menor Que se forma ahí Eso es El ejemplo 3 Del PDF Hay un montón Más de posibilidades Pero la idea De este video La idea central Es ver que podemos Tomar algo conocido Algo que hasta Es un cliché Que ya no pertenece A una persona Pertenece a la música En sí misma Y a partir de eso Generar algo Que no solo es nuevo Sino que de algún modo Es propio Esto lo podemos hacer Para componer Para generar un arreglo Para improvisar Hay un montón de posibilidades Hay un montón de posibilidades A partir de explorar Esas frases Que son muy conocidas Pero son muy conocidas Porque han sobrevivido La prueba del tiempo Son conocidas Porque funcionan Espero que te haya resultado interesante El PDF adjunto Y de vuelta Si sos miembro del club Podés descargar El PDF completo Y un video extendido Viendo aún más detalles De esto Espero que te haya resultado interesante Que puedas darle me gusta Suscribirte al canal Cliqueando la campanita Dejarme tu mensaje Y quizás compartir Con alguna otra persona Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Un abrazo